Hoy nos va a hablar del transporte, que siempre y que ha sido uno de los temas que es polémico, que se ha hablado muchísimo durante este año. Bueno, quisiera que me cuentes un poco en qué instancia están ahora. Hola Eli, ¿cómo te va? Bueno, vos sabés que hace varios años que estoy trabajando con transporte y realmente este año hemos tratado, a esta altura te puedo decir que somos un ejemplo ante otros distritos del trabajo que reciben los transportistas. ¿Por qué digo esto? Porque los transportistas no solo llevan los bolsos alimentarios, hacen sus recorridos rurales, han atendido a las familias aisladas, llevándole a la puerta de la casa todo el bolso alimenticio, en algunos casos hasta hemos mandado productos de limpieza cuando la familia lo necesitaba, los famosos cuadernillos pedagógicos que también los transportistas los han repartido y en algunos casos también nos han trasladado distintos materiales que hemos necesitado de una escuela a la otra o necesidades del momento. Y siempre los transportistas, esto quiero dejar aclarado, como dice la normativa, estuvieron a disponibilidad. Esto quiere decir que nosotros los llamábamos a las 8 de la mañana, a las 10, a la 1, a las 2 de la tarde, ellos tenían que salir a hacer el trabajo que nosotros les pedíamos. Y estamos muy preocupados todos los del Consejo Escolar. Nosotros acá, como dijo Lucio, representamos a Juntos por el Cambio. Pero esto es una preocupación del Consejo Escolar hacia la provincia, que los transportistas el último mes que cobraron fue el mes de julio. O sea, les estamos debiendo agosto, septiembre y octubre. Me refiero a la provincia. Y los chicos saben que estoy hace un mes constantemente llamando a Logística, llamando a las autoridades de transporte, comunicándome con el delegado de los transportistas, el señor Roberto Sagame, a ver si hay alguna novedad. Y la verdad, no hay novedades. Te digo más, Celia. Estuvieron 8 días que no salió prácticamente en los medios, armando una carpa en la puerta de la gobernación, los transportistas escolares. Y la levantaron porque les hicieron ciertas promesas de que iba a venir la orden de pago hasta la fecha. Y la verdad, no llega. Y por otro lado, en consonancia con lo que dice Sonia con respecto al transporte y al SAE, los bolsones alimentarios en diciembre vamos a tener que hacer una doble distribución. Al principio de diciembre vamos a repartir los dobles bolsos de diciembre y la última semana de diciembre vamos a tener que repartir los bolsos que corresponden a enero. Tampoco sabemos cuántos días le van a reconocer a los transportistas en el mes de diciembre. Porque históricamente las clases terminaban y a lo sumo, a los de primaria, que llegaban hasta mitad de diciembre, a los transportistas se les pagaba hasta que trabajaban. Bueno, esta es otra de las inquietudes. Nos preocupa muchísimo no tener la orden de pago y no poder, porque también son familias que están trabajando y que firmaron, digamos, los acuerdos a principio de año para que trabajen. Entonces, hoy por hoy, para que la sociedad sepa, la provincia no nos está mandando el dinero de los transportistas de los meses de agosto, septiembre y octubre. No me quiero meter en la parte técnica porque quiero ser bastante clara y concisa. Otro de los temas que me compete a mí como tesorera es el tema que también tiene que ver con la apertura de clases, los productos de limpieza. Nos están mandando dinero, es verdad, y estamos mandando productos de limpieza a lo largo de todo el año. Y ahora nos mandaron una cifra muy importante para comprar productos de limpieza. Pero, de esa cifra importante y de los productos que necesitamos, el 80% los tenemos que comprar en un sistema que ellos han creado, que es un sistema único, que no sabes dónde está el proveedor. Te puede tocar el proveedor de Junín, de Chacabuco, de Olavarría, de Azul, en desmedro de nuestros proveedores locales, que siempre hemos luchado para que nuestros proveedores locales tengan trabajo. Quiere decir que del 100% de los productos de limpieza y de ese fondo que nos mandan, solamente voy a poder contratar, vamos a poder comprar el 20% de nuestros proveedores locales. El 80% tenemos que meternos en este sistema, que de hecho ya hicimos la primer compra, porque el Secretario Legal y Técnico, la Presidenta y yo, tenemos un usuario y un código, y bueno, va a venir no sabemos de dónde. Nosotros nos metemos en este sistema, hicimos la compra y ahora tenemos que esperar que nos la manden. O sea, eso también nos preocupa mucho porque es un cambio de estrategia en la provincia. Bueno, con lo que dice Claudia, hay que ver que también el distrito de Salto tiene aproximadamente, en ese 80%, es un millón de pesos para estos productos, pero son 135 distritos en la provincia de Buenos Aires. Si extrapolamos cuánto es el monto, vamos a ver que acá hay algo que podemos preguntar, qué es lo que sucede, cómo se financian esos fondos, qué es lo que se va a comprar, cómo se va a licitar, algo que para nosotros no está claro, en primer lugar. Y por último, con respecto de transporte, quiero aclarar una cosa. Durante la gestión de María Eugenia Vidal, el transporte era pagado cada 30 o 40 días. Hoy se está demorando, ya vamos para el quinto mes. Bueno, como cientos de familias en Salto, nosotros estamos preocupados por lo que ha sido este año en términos de escolaridad. Vemos con preocupación que avanza el mes de noviembre y todavía no hay apertura de las escuelas. Se está dando lentamente en la provincia de Buenos Aires esa apertura, por eso el pedido, digamos, por un lado, que se hagan los actos de egresado asegurando los protocolos vigentes. Y también las actividades de revinculación. Es decir, necesitamos que aproximadamente 900 niños y jóvenes están desconectados o tienen una conexión débil en términos pedagógicos. Necesitamos que las condiciones en las escuelas estén dadas desde el edilicio para que puedan, si la situación epidemiológica realmente cede, y estamos viendo, digamos, que hay una pequeña baja en relación a los casos, bueno, que puedan darse, aunque sea hacia fin de mes de noviembre, aunque sea en los días que quedan hasta el cierre del ciclo deductivo, que es el 18 de diciembre, esa revinculación, esa vuelta a la escuela. Para eso necesitamos acondicionar las escuelas, que estén óptimas, porque lógicamente el protocolo es mucho más complejo que la vuelta a clase en normalidad. Y la verdad es que hemos notado con mucha preocupación, y lo hemos expresado a todas las autoridades que pudimos, que el fondo de infraestructura escolar, el fondo compensador, ha sufrido en estos últimos meses una merma muy importante que nos impide realizar ciertas obras que quisiéramos realizar desde el Consejo Escolar. Se suman dos cosas. La baja del goteo de, o sea, los escasos fondos que recibimos, y la alza de la inflación, que vemos todos en nuestras casas, digamos que la inflación se está disparando. Por lo tanto, estamos en una situación compleja para poder arreglar los establecimientos escolares y que estén óptimos para cumplir el protocolo que la misma provincia impuso para esta vuelta, o apertura de las escuelas, como se llama, estando en riesgo medio al día de hoy nuestra ciudad. Deseamos de corazón que los chicos puedan volver al aula. Leopoldo, ¿qué número dijiste sobre los alumnos que están desconectados o con conexión baja? Yo reitero que, digamos, la cuestión pedagógica no es un arbitrio del Consejo Escolar, no es algo que nosotros nos ocupemos día a día, pero sí he escuchado, digamos, a las autoridades educativas que han expresado, digamos, unos 100 casos para hablar en números redondos de desconexión total, digamos, y unos 800 casos con conexión débil. Esto es lo que nos han hecho saber a los consejeros. Por lo tanto, uno redondea en un número para poder comunicarlo, unos 900 alumnos entre todos los niveles que demuestran falencias y por lo tanto es necesario revincularse con ellos, ver qué es lo que está pasando allí porque no pueden, de alguna manera, responder las actividades que los docentes les mandan o conectarse con las autoridades de la escuela. Con respecto, por ejemplo, a lo que dijiste de la situación edilicia, digo, si no hay un goteo, si no hay un fondo, si no se pueden, bueno, acondicionar las escuelas, las aulas para que los chicos vuelvan a las clases presenciales, quiere decir entonces que no se está haciendo un trabajo en ese aspecto, no se están preparando las escuelas en ese aspecto? Bueno, hacemos todo lo que podemos, todo lo que está a nuestro alcance, digamos, pero estamos llegando a una situación en donde se nos exige, digamos, que estén dadas ciertas condiciones que el Consejo, si la vuelta a clase es en una semana, como en algún momento va a llegar la orden de provincia, 7 días tenemos para la apertura, nos vamos a ver en un brete y es probable, no nos gustaría, sería muy doloroso para el Consejo Escolar que no se pueda volver en alguna escuela porque no estén dadas las condiciones sanitarias, o sea, nosotros tenemos una responsabilidad, es nuestra cuota parte de responsabilidad y estamos tratando de decir a tiempo, necesitamos los fondos para poder cumplir esa responsabilidad que tenemos. Yo lo que quería decir, Eli, justamente a raíz de lo que vos preguntaste, primero aclarar que el Consejo Escolar ha sido una institución, un organismo que prácticamente nunca cerró, siempre estuvimos trabajando, salvo los 15 primeros días que fueron de encierro total. Siempre trabajamos y hemos estado con los pocos recursos que tenemos, lo quiero aclarar, con los pocos recursos que tenemos, hemos tratado de hacer las obras, como dice Leopoldo, para tratar de la apertura a clase, limpieza de tanques, ahora estamos abocados a los análisis químicos y físicos del agua, que estamos trabajando con Camus y los chicos estuvieron trabajando todo el año revisando instalaciones de gas y atrás de la instalación y de la revisión de Camus y que vaya el técnico, el gasista matriculado a hacer las obras que corresponden, pero es como que el cuello cada vez es más fino. Entonces el problema que tenemos es que nunca dejamos de trabajar para las escuelas y nunca dejamos de hacer obras, pero con los fondos que teníamos. Y hoy por hoy si hay un comienzo de clases y hay ciertas cosas que sería mejor que nos viniera un fondo extra para poder solventar todos estos gastos. Yo quería aclarar también la preocupación nuestra, hoy fueron todas preocupaciones, lamentablemente, además de esto de no poder contar con un fondo, la decisión política, la decisión política de no estar viendo a la educación y a la infraestructura con la misma vara que nos veían en la gestión anterior. Tuvimos una reunión con el inspector regional castellano la semana pasada y no hay una decisión política de poner suplentes para los docentes que con todo su derecho pueden estar exceptuados de ir a las escuelas. Por lo tanto, ¿cómo pensamos una vuelta a clase cuando el docente con todo su derecho, como lo repito, se toma su licencia o está exceptuado, no concurre a clases y el gobierno provincial no toma la decisión de ponerle un suplente? Y bueno, la misma preocupación tenemos con los auxiliares. Por eso, la verdad que la decisión tiene que ser política y los gremios creo que hoy más que nunca tienen que apoyar a sus trabajadores, a los auxiliares y a los docentes, pero realmente apoyarlos. A mí me tocó trabajar en la gestión anterior y cuando cambiamos, llegó a la gestión, en el Consejo Escolar se debían 8 meses de transporte, 8 meses de proveedores. Nosotros pudimos ponerle al día y pagarle al día o a 30 días a todos los proveedores. Hoy ya se deben 4 para 5 meses de transporte. No queremos que vuelva a pasar lo mismo. Queremos que también se preocupen por los docentes que han trabajado todo el año como se pudo, porque realmente todos tuvimos que aprender a trabajar de esta manera y uno tiene que estar agradecido por todo lo que se pudo hacer. Y por eso queremos que realmente piensen en los alumnos primero y principal y en todos los trabajadores de la educación. Me parece que eso es como para poder cerrar. Queremos que todas esas preocupaciones que plantearon hoy se puedan mejorar, por lo menos para el 2021. Gracias. Gracias. Gracias.